Yo para el otro, como no era total el otro, no hacía falta mirar, yo les dije que fueran debajo de un árbol y tú debajo de un árbol pasas la luz del sol a través y ves la forma del eclipse en el suelo. Sí, así se ven. Ahora, con el total es diferente, hay que verlo. El total hay que verlo. Y ya buscaré, bueno, ya veremos. Es un lunes, ¿verdad? Acá hay un lunes. Lunes, sí, buen día. Es cierto que los personas que están embarazadas pueden tener problemas con su bello. ¿Cómo le caen en el cielo? No. No, eso es lo que se refiere. Por supuesto. Esas son supersticiones. Sí, en mi casa, cuando los papás que están esperando volver, les ponemos un montón rojo. ¿Ah, sí? No, porque los animales se alarman. Sí, porque se asustan, claro, porque no saben y oscurecen al mediodía y los perros vienen a un agua. No, porque si voy a ver, no, no voy a llevarla. Si voy a ver, no la voy a llevar. Sí, pero dice que los animales realmente se alarman mucho. No, no, no. Esa es superstición. No hace falta. Pero ves, cambia la temperatura baja de momento. Porque ves, porque ves, cuando se hace la sombra, eso era la sombra y ahora la sombra es todo, pues refresca mucho. Por dos minutos se nota el fresco. ¿Cuál es la sombra? Sí, claro. Será al mediodía. Al mediodía. Probablemente a eso de las, entre las doce y la una. ¿Cómo? Juan, Juan, vamos a empezar. No, primero vamos a ver poquito de Marcos. Ya tengo aquí preparado, Juan. Vamos a hablar. Me dice una de ellas, déjala, voy a gozar y digo, está segura que no me dijo dos veces. ¿Se vive? No, no habían pensado, no me dijo, me digo, bueno, yo vengo a limpiar. Aquí estoy en el temprano de los dos clímetros. ¿A ver, esas dos clínicas? Podrían trabajar, la guardia, ¿ok? ¿Te ven a ayudar aquí? Pues si les me tocaba. Ah, qué bonito. Aquí está en la maquilla, tal vez que eso de justicia. Están en misa cuando salgan del día. Y otro viernes ahí están en el día, ¿a ver? Sí, después de misa lo están haciendo el first full. Sí, en la misa. Buenas tardes. Buenas tardes. La misa es en la iglesia. Ya van entrando. Entonces la misa está ahí. Ya van entrando. Sí, hay un regreso. Sí, hay un regreso. Buenas noches. ¿Qué? Sí. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Tenemos besos. Aquí. Besos y besos. Besos y besos. La gente me habla. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué tienes? Le dije. También tengo que ir a visitar a mi. ¿Conciño? Por lo menos aquí también. Voy a hablar. Me ha volvido. Contábanme, ¿por qué no me dices a la fiesta? No está solo. Dije, ha de tener claro. Estaba en Noblech. Ah, fíjense. Ah, y mañana tienes que estar en Santa Rosa de Lima. Saludos. Saludos en Icarpa. Tienes que les mande saludos. Les va a buscar el grupo. Falta un minuto, ¿ok? Ok. Sí, bueno, falta un minuto. No, me la paso bien ocupada, así que. Firma, Lorena. Gracias a Dios. Sí, sí, ya no. Eduardo y Gabi. No, ahora está bien. No, no, Gino, Gino, Gino. No, 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 ya no, no, que ya me han puesto la luz aquí. Ya delumiré la pantalla. ¿Cómo está? No. A ver, ahí tenemos a Gris, Pizela, Irma, Lorena, Eduardo y Gabi. ¿Cómo está todo por México? ¿México, está todo bien? Muy bien, padre. Nos fue muy bien en la manifestación que tuvimos el domingo. Estuvo lleno, estuvo lleno de gente y ahora el Episcopado Mexicano mandó un comunicado que la iglesia apoya, que está con nosotros y que van a, que recemos mucho por tener unas buenas elecciones. Sí, lo vi en la televisión aquí en Estados Unidos. Lo dieron, había tanta gente. Muchísima, padre, muchísima. Estuvo lleno el zócalo. Sí. Sí. Bueno, aquí ya van llegando. Tres, cinco, tenemos diez. ¿Comenzamos ya? Es hora. Bueno, comenzamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a la Virgen que le dé por nosotros la que le llevamos al Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar con el Evangelio de San Juan, vamos a ver un momento la transfiguración. Y después pasaremos al primer capítulo de San Juan, donde después del prólogo de San Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo, el Hijo único de Dios, es el que está en el Señor del Padre, nos ha dado a conocer. Y aquí vamos a ver en la transfiguración que Pedro y Santiago, ¿no? Y vieron, y Moisés y Elías, pues vieron a Jesús, a Dios, transfigurado. No, estamos ya aún en el capítulo 9 de San Marcos. Capítulo 9 es el Evangelio de este domingo, porque creían que la transfiguración de Jesús sucedió 40 días antes de Pascua. Entonces, este domingo faltan, son 40 días hasta Semana Santa. Y después, entonces este domingo es 40 días antes de Pascua. Y es la transfiguración. El capítulo 9 de San Marcos. Dice que, comida diciendo que seis días después. ¿Seis días después de qué? De que Jesús anunció que vamos a Jerusalén. Les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías. Y, pues, cuando San Pedro lo dijo, él creía, el Mesías es triunfador, ahora todo va a ser bien. Y Jesús le dijo, sí, y vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a morir. Y Pedro dice, no, señor. Y Jesús le dice, el que quiera seguirme, tiene que tomar su cruz y seguirme. Y, pues, San Pedro aún no entendía eso. Ve, la cruz de Jesús, que para nosotros es el símbolo del cristiano, al principio no era el símbolo de Cristo. Los símbolos más comunes de Cristo eran el pez, un pez, porque en griego, son las iniciales de Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Y, pues, un pescado, pues, un pescado representaba a Jesús, Hijo de Dios, Salvador. También, el ancla de los barcos, ¿no? El ancla que hizo para afianzarse, también era el símbolo de Cristo, que nos apoyamos en él para no ir a la deriva. Era el símbolo. También, Alfa y Omega eran símbolos de Cristo. El crucifijo no era aún el símbolo de Cristo. No fue tan fácil que la cruz se convirtió en el ideal cristiano para verlo, ¿no? Dicen que cuando Santa Elena encontró la cruz de Jesús en Jerusalén, pues, el emperador Constantino hizo construir una pequeña iglesia en el Monte de los Olivos con una cruz de oro. Y desde entonces la cruz era el símbolo de Cristo, el triunfo. Pero eso ya es en el siglo IV, ¿no? Al principio, pues, era el ancla de los barcos o el pescado o, pues, también le decía la X con la... Que es dos letras griegas, GRI, CRISTOS, ¿no? Eran los símbolos de Cristo. Y en el palacio de Nerón se encontró una pintura a mano de un señor crucificado con cabeza de burro. Y dicen que decían que este es el dios de Clisandro, algo así. Que encontraron un cristiano allí que adoraba a Jesús crucificado y se burlaron poniendo un crucificado con cabeza de burro. No era aún el símbolo de Cristo. Solamente después del triunfo de Constantino, ¿no? La cruz se convirtió en el símbolo. ¿Y por qué? Al ver la cruz, pues, de Jesús a San Pedro y a los primeros cristianos les costaba mucho aceptar la cruz. De cuando San Pablo iba a predicar a los judíos les decía, Jesús es el hijo de Dios prometido de David. Todo el mundo aplaudiendo, muy contentos. Pero cuando les decía, ¿y fue crucificado y murió en la cruz? No. Porque en la Biblia dice, maldito el que cuelga de un madero. Entonces dicen, Jesús no puede ser el Mesías. Cuando oían que Jesús era el Mesías, muy contentos. Después no podían aceptar que Jesús fue crucificado. Se fue un problema al principio. Entonces, el crucifijo que usamos no se usaba al principio. Después ya sé, después de Constantino fue común. Y ahora cuando hacemos la señal de la cruz, hay que hacerla con fe. ¿Qué significa la cruz de Jesús? Es el triunfo del amor. Jesús murió por amor. Pero no hay que ver allí la vergüenza. Uno que fue crucificado como si fuera un esclavo, ¿no? Se sacrificó, nos amó tanto que aceptó la cruz. Y cuando nosotros nos hacemos la señal de la cruz, es aceptar el amor de Jesús sobre nosotros. Tenemos que hacerla siempre con espíritu de fe. La señal de la cruz. Cada vez lo hacemos casi sin pensar, ¿no? Es el triunfo de Jesús que nos amó hasta aceptar la cruz, ¿no? Y bueno, y dice que sucedió la transfiguración seis días después. Y aparecieron Moisés y Elías. Y después San Juan al principio dice que a Dios nadie lo ha visto. Y de Moisés y Elías, la vez pasada les dije que eran dos personas que los judíos creían que habían sido llevados al cielo. Elías lo llevaron en un carro de fuego. Y Moisés creían que también, como nos cuenta la carta de San Judas, que se pelearon el ángel Gabriel y el demonio sobre el cuerpo de Moisés. Y se lo llevaron al cielo. Pero Moisés y Elías fueron dos personas que quisieron ver a Dios. Ve cuando en el Éxodo, que es capítulo 24 del Éxodo. Vamos a ver un momento. Capítulo 24, 11 del Éxodo. Bueno, pues cuando Moisés estaba muy encandilado con Dios, que se sentía que Dios lo había escogido, que lo quería tanto, dice que en 24, 11. 11. 11. Dice. Bueno, ahí dice que, bueno, primero dice, ahí en el Éxodo, el primer texto dice que Moisés, Aronada, de Miriam, y contemplaron al Dios de Israel. Bajo sus pies había un palpimiento de zafiro, tan brillante como el mismo cielo. Y aunque vieron a Dios, él no los hizo perecer a estos privilegiados de Israel. Dice que vieron a Dios. Pero después, en el capítulo 33, 33, 18 del Éxodo, un poquito después, parece que Moisés no había visto bien. 33, 18. 33, 18. De que Moisés pidió al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le respondió, yo mismo te haré ver toda mi gloria. Y en tu presencia pronunciaré el nombre del Señor. Yo protegeré a quien quiera y tendré compasión de quien me parezca. Sin embargo, no podrás ver mi cara, porque quien la ve no sigue vivo. Vieron la gloria de Dios, pero la cara de Dios no se le puede ver. Dice, el que ve la cara de Dios, se muere. Eso, Moisés le pidió ver la cara de Dios. El otro caso, el otro texto, en el primer libro de los reyes, capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo, primer libro de los reyes, capítulo 19. Es uno de los textos favoritos míos. Ya saben que, no sé si ustedes han leído los libros de los reyes, aunque los veamos en la liturgia. Ahora, como el profeta Elías desafió a los sacerdotes de Baal, a 450, y les dijo, a ver, ofrezcan un sacrificio a Baal y que baje el fuego del cielo, si es Dios de verdad. Y si no, yo también pondré un sacrificio y se baja del fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y de que todo el mundo, toda la gente se reunió con 450 sacerdotes de Baal. Y pusieron allí el sacrificio de Baal y comenzaron a rezar. Baal, escúchanos. Y nadie, no pasaba nada. Y de que Elías se burlaba de ellos, y les dice, griten más que a lo mejor su Dios está dormido. Y gritaban, y dice que se hacían heridas con sangre, no para que mover a Baal con su propia sangre. Y dice que no pasó nada. Y dice que al ponerse el sol, era la hora del sacrificio despertino, Moisés, Elías, puso un cordero y mandó echar doce cántaros de agua encima. Se mojó todo. Y cuando rezó Elías, salió fuego del altar y lo quemó. Y la gente dijo, el Señor es el Dios verdadero. Y Elías dijo, si el Señor es el Dios verdadero, a esos profetas de Baal, que falsos, cortenles el cuello. Y de que cortó el cuello a 450 profetas de Baal. Y si uno va allí al monte Carmelo, allí está una estatua de Elías con un cuchillo, porque allí ha degollado a 450 seguidores de Baal. Y entonces dice que en el capítulo 19 del primer libro de los reyes, que Ahab contó a Jezabel lo que ya se había hecho y cómo había pasado a filo de espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel, la esposa del rey Aqab, envió a Elías este mensaje, que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no estás tú tan muerto como ellos. Vas a morir. Dice que Elías, 19.3, se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Sí, los profetas también tenían miedo. Hay que pensar que eran tan valientes. Y al llegar a ver Sheba de Judá al sur, dejó allí a su criado. Él se adentró por el desierto un día de camino. ¿Conocen esa historia, no? Sí, ya sé. Así. Bueno, dice, se sentó bajo una retama y deseándose la muerte decía, Basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados. Estoy harto de vivir. Mátame, Señor. Así se sentía un profeta. Si tú quieres morirte, no es pecado. ¿Ok? Pero dice que se acostó y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera una porción de pan cocido todavía caliente y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. De nuevo el ángel del Señor lo tocó y le dijo, levántate y come, pues te queda todavía un camino muy largo. Él se levantó, comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento anduvo cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar, hasta que llegó al Horeb, el Sinaí, al monte de Dios. Con la fuerza de aquel pan se estuvo toda la cuaresma. No necesito comer. Hasta que llegó al monte Sinaí. Y dice que cuando llegó a la montaña, entró en una gruta y pasó allí la noche. Y el Señor le dirigió la palabra, su palabra. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió. Sufro por amor del Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto tu alianza, han destruido tus artales, han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. Yo soy el único que queda. Han matado a todos, todos malos se han ido, han matado a los profetas. Y el Señor le dijo, sal y quédate de pie ante mí en la montaña. El Señor va a pasar. Dice, pasó primero un viento fuerte, impetuoso, que hacía temblar la montaña y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Cuando Elías vio el viento, recordó, en el Éxodo, la noche del Éxodo, dice que dio un viento fuerte de Dios, vino y abrió el mar. Así fue ese éxodo, que fue el viento. Entonces, cuando Elías vio un viento fuerte, pensó, aquí viene Dios. Y dice, pero Dios no estaba en el viento. Después continúa en el versículo 11. Al viento siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. También cuando Dios vio los diez mandamientos, estaba temblando toda la montaña. Entonces, cuando Elías sintió el terremoto, pensó, aquí viene Dios. Y Dios no estaba en el terremoto. Y después dice, al terremoto siguió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Cuando Dios vio los diez mandamientos, toda la montaña estaba con fuego, porque allí bajó Dios. Y Dios no estaba en el fuego. Al fuego siguió una suave brisa. Elías, al oírla, se cubrió el rostro con su manto. Y saliendo afuera, se quedó de pie a la entrada de la gruta. Y una voz le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, se lo sabía de memoria. Le dijo, sufras por amor del Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto tu alianza, han destruido tus altares, han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. Se lo sabía todo de memoria. Todos son malos, soy el único que queda. Y el Señor le dijo, anda, regresa a Damasco por el camino del desierto. Y cuando llegues, dice, unjes a un rey para Israel y a otro rey para Israel. Para Damasco. Dice que cuando pasó Dios la suave brisa, dice que Elías se cubrió el rostro con su manto. Porque sabía que no podía ver a Dios. Me hubiera gustado ver a Dios, pero tenía miedo. Y Elías y Moisés habían tenido oportunidad de ver a Dios, pero no lo vieron. Y aquí ahora, en la transfiguración, ven a Jesús. Y se dan cuenta, San Pedro se da cuenta, que Jesús es Dios. La transfiguración. Jesús aparece como Dios. Y vio la gloria de Jesús. Vio la gloria de Dios. Que Jesús era Dios. Y cuando se dio cuenta de eso, porque ve, para Moisés, bueno, Jesús, los apóstoles, los llevó a una montaña. Dice, a un monte alto. No el monte Taborro. Si han ido a Palestina, les enseñan el monte Taborro, que es pequeñito, muy bonito. Dice, allí pusieron los franciscanos la transfiguración de Jesús, ¿no? Fue en un monte alto. ¿Qué es un monte alto? ¿Dónde se ve la gloria de Dios? ¿O dónde habitaban los dioses? Antiguamente creían que Dios estaba en las montañas. Y el Dios de Israel, en el monte más alto, porque es el único Dios. Pero también los, el Olimpo tenían otros, ¿no? Cada cual. Pero aquí, Jesús los llevó a un monte alto. Porque quiere que se pongan en el ambiente del Dios verdadero. Que piensen y vean las cosas como Dios quiere. Ve, abajo, cuando San Pedro, cuando Jesús les dijo, y vamos a Jerusalén, San Pedro dijo, no, Pedro le dijo, tú, ponte detrás de mí, porque tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Abajo de la montaña en el mundo, todo el mundo piensa como los hombres. Para pensar como Dios, hay que subir a la montaña. Hay que subir a Cristo, ¿no? Y allí hay que dejar de pensar como el mundo piensa. Y hay que pensar de otro modo. Y en la oración es cuando subimos a la montaña, a rezar con Dios, ¿no? Y allí, en la oración, pensamos de otro modo y podemos llegar a vislumbrar a Dios algo. Pero ve, Elías creía que Dios, pues, sea el terremoto, o está el viento fuerte, o está como el fuego. Dios tiene nuevos modos de aparecerse. Cuando uno te cuenta un milagro, que Dios vía a Dios en este mundo, tú no piensas que tú vas a ver igual. Porque Dios se manifiesta a cada persona según Dios quiere. Y cuando leemos cómo se manifestaba a Dios, sí, es bueno saberlo. Pero hay que estar siempre abierto que Dios te puede manifestar a ti de un modo nuevo. Y puedes ver a Dios en la Eucaristía y te puede hablar Dios allí, con tal de que te separes del mundo. Te salgas del mundo y vayas a un ambiente donde Dios reside, ¿no? Y aquí en la transfiguración, pues, ves, Moisés y Elías habían querido ver a Dios. Pero San Pedro dice que fue, Jesús tomó a los apóstoles seis días después de que les anunció que vamos a Jerusalén y va a morir, y tienen que tomar su cruz. Y Pedro decía, no, 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 no quiero saber nada de eso. Pues tienes que ver. Y para poder ver la cruz y aceptar la cruz, tienes que ver el amor de Jesús en la cruz. Que Jesús dice que aunque tenía la forma de Dios, los filipenses se humilló a sí mismo y aceptó la forma humana. Y obedeció hasta la muerte, y muerte en la cruz. Él se humilló por amor a nosotros, ¿no? Nos reveló el amor. Y entonces, San Pedro no veía en la cruz como el amor. Veía con un truplicio, no quería saber nada de eso. Pero después de la transfiguración, ya, aunque no entendía, pues, puede, los tres discípulos especiales, pues, todos estaban ciegos aún. Jesús les abrió la luz para que vieran que Jesús era Dios. Se decía que iba a morir, que vieran a Dios allí en la cruz. No, y hasta los demás apóstoles aún no lo veían, no podían verlo. Habían visto la gloria de Jesús. ¿Ven? Eso es parte del evangelio de este domingo. Pero vamos a San Juan, capítulo primero de San Juan. Ay, como estaba esperando este momento. Vamos a hablar del evangelio de San Juan. Pero fíjense, el evangelio de San Juan, hay el prólogo de San Juan, que es... Algunos de ustedes, tú estás haciendo una tesis, ¿no? Lupita está haciendo una tesis. Cuando escriben una tesis, ¿qué es lo último que se escribe en una tesis? El prólogo, la introducción. Porque después de que has escrito toda la tesis, la vas a presentar. El prólogo es para introducir la tesis. Para introducir una persona, tienes que conocerla. Si no conoces a una persona, no la puedes introducir. Entonces, para introducir un libro, tienes que conocerlo primero. Y el evangelio de San Juan, para entender el prólogo, hay que leer primero todo el evangelio. Y después de que has entendido el evangelio, podrás entender el prólogo. O sea, tratar de comenzar estudiando el evangelio de San Juan con el prólogo es un error. Hay que leerlo al final, ¿no? Entonces, se podrá entender qué significa el prólogo. Y, pues, después del prólogo de San Juan, vamos enseguida en el capítulo 1, versículo 19. 1, versículo 19. De San Juan. San Juan nos cuenta, fíjense, hay que recordar que San Marcos, San Juan, escriben como catequistas. Que no son historiadores. Cuando nos contaba la transfiguración de Jesús, no hay que verlo como una historia, pasó así, eso es lo que pasó. No, San Marcos quería que los cristianos vieran en la cruz de Jesús, el amor de Jesús, que se sacrificó por nosotros. Es lo que quería que viéramos en la cruz. Cuando escribió San Marcos y nos cuenta la transfiguración, que se apareció glorioso, que hay que aceptar la cruz. Pero, ¿cómo podemos hacer a ese? Es que es Jesús glorioso. Y escribe como catequista, no como historiador, con tal como un periodista. Y San Juan lo mismo, pero ve al principio del Evangelio de San Juan, nos cuenta lo que sucedió los siete primeros días del ministerio de Jesús. Los siete primeros días. Y al final del Evangelio nos cuenta lo que sucedió los últimos siete días de la vida de Jesús. Que sucedió los últimos siete días que Jesús se apareció el domingo de Pascua, ¿no? Se apareció a todos y después, pero no estaba Tomás y le decían que hemos venido al Señor y Tomás no quería. Y ocho días después se volvió a aparecer Jesús. Nos cuenta ahí tres apariciones de Jesús durante los últimos ocho días, la última semana de la vida de Jesús. Y la primera semana y la última semana concluyen exactamente con la misma historia. Lo que pasó al final de la primera semana del ministerio de Jesús es lo que pasó al final cuando se apareció a santo Tomás. Que ocho días después estaban reunidos y allí estaba Tomás con ellos. Y le decían que hemos visto al Señor. No, si no pongo los dedos, yo no lo creo. Y se apareció Jesús y le dijo, Tomás, ven aquí, pon los dedos. Y Tomás que dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le preguntó, Tomás, ¿por qué me has visto, has creído? ¿Por eso crees? Bienaventurados los que sin ver creen. Le pregunta, y por eso has creído, porque me has visto, bienaventurados los que sin ver creen. Así termina el evangelio. Y la primera semana de Jesús termina también con una historia casi idéntica. Y es la historia de Natanael, que está en el capítulo primero, versículo cuarenta y tres. Capítulo primero, versículo cuarenta y tres. Y hay que ver esto recordando la historia de Tomás. La conocen muy bien, ¿no? Que yo no creo, si no me he visto los dedos. Y ocho días después, porque eso fue el domingo de Pascua por la noche. Y ocho días después apareció que allí estaba Tomás. Entonces, la octava de Pascua, dice, en el caso de Natanael, dice que, versículo uno cuarenta y tres, que después de ver a Andrés y Simón, pues dice que, al día siguiente, uno cuarenta y tres, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Ve, los apóstoles de Jesús eran todos del mismo pueblo. Y eran medio parientes, todos ellos, ¿no? Y encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Parece que San José debía ser bien conocido. Aunque ve, en aquel tiempo, uno no había apellidos. El apellido es Lupita, hija de... ¿Cómo te apellido? Ah, delgadillo. No, pero tú, ¿quién es tu papá? Carlos. Lupita, la hija de Carlos. Esta es la hija de Carlos. Entonces, ve, y Jesús es el hijo de José. Ahora, después, a los que no lo conocían, ¿no? Normalmente llevaban el nombre de su padre. Ven, Gurión, ven, y bueno. Y entonces, pues, Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Posiblemente, si José era carpintero, era conocido. Porque ve, había profesiones que eran ambulantes. No hay que pensar como, ahora han puesto allí en Nazaret, se han inventado el taller de San José, donde había carpintería. No, un carpintero era uno que tenía una sierra y un martillo, clavos y unas tablas, e iba de un pueblo a otro, y una mujer le llamaba, oye, José, ven, arréglame que se me rompió la mesa. Y yo a José le arreglaba, les colgaba unas moneditas, y se iba a otra casa, a otro pueblo, que me arregles esta silla. Así. Y él arreglaba así. Y era un trabajo ambulante, de pueblo en pueblo. Y lo conocían. Ha llegado el carpintero. En el mundo antiguo, pues, solamente en el mundo capitalista, se inventan una fábrica, y así con trabajadores, ¿no? Dice, cuando le dijeron que es Jesús el hijo de José Nazaret, que Natanael exclamó, 1.46, de Nazaret puede salir algo bueno, ese pueblo que no vale para nada. Y Felipe le contestó, ven y verás. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael venir hacia él, comenzó, este es un verdadero israelita, en el cual no hay dobleza alguna. Ve, este es el verdadero. Y Natanael le preguntó, ¿por qué me conoces? Él respondió, antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas delante, debajo de la higuera. Entonces Natanael exclamó, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Después, fíjense, aquí, cuando le dicen, hemos encontrado ese, Natanael dice, no me lo creo. Pero, cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, este es un verdadero israelita, le está hablando al corazón, porque Natanael, no se lo podía creer. Y dice, le dice Jesús, este es un verdadero israelita, en que no hay engaño. ¿Y cómo me conoces? Te vi debajo de la higuera, le está hablando algo muy personal. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Cuando se apareció Tomás, ocho días después, estaban reunidos, y estaba Tomás con ellos. Y Jesús le llamó Tomás, y le dijo, Tomás, ven aquí, mete el dedo en los dedos. Y le estaban diciendo, te oí lo que dijiste la semana pasada, que tú decías, que no, si no lo veo, no lo creo. Aquí también a Natanael ha dicho que debajo de la higuera, que no puede salir nada bueno. Jesús le dice, hey, te vi debajo de la higuera. Eso le habla tan al corazón que Natanael dijo, maestro, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Y cuando los discípulos ven a Jesús, dicen, pues también le dicen, el hijo de Dios, el rey de Israel. Le dan ya esos títulos a Jesús. Y Natanael le preguntó, y porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿por eso crees? ¿Por eso crees, Tomás? ¿Por qué me has visto, por eso crees? Les hace a los dos la misma pregunta. ¿Cuál es el motivo de tu fe? ¿Hace falta que te convenza, hablándote al corazón, realmente así, que no tienes, no quieres creer a tus compañeros? ¿Por eso crees? Porque te dijeron bajo la higuera. Y le añadió, te aseguro, que verás los cielos abiertos. Y a los ángeles de Dios, bajar y subir, bueno, a Natanael le promete, que verás los cielos abiertos, y a los ángeles bajar y subir, sobre el hijo de Dios, o el hijo del hombre. Le promete, una visión para el futuro, al principio, en el capítulo primero, que verás algo más grande. ¿A santo Tomás, qué le dice? No más. Ya has visto lo más grande. Me has visto a mí resucitado, desde ahora, bienaventurados, los que sin ver, creen. Desde ahora, que no anden todos como Tomás, yo también quiero verlo. Si no lo veo, no lo creo. Ya lo han visto. Pero a Natanael le dice, verás cosas más grandes. Dice, y verás el cielo abierto, a los ángeles de Dios, bajar y subir, sobre el hijo del hombre. Y esto es una referencia, a la historia de David, ¿no? De Jacob. cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, cuando le robó la primogenitura, iba huyendo, dice que huyó y llegó a Asilo, a Siquem. Y allí se quedó dormido sobre una piedra. Eso ha salido hoy en, en, ¿cómo se llama ese? El programa ese de, favorito de la televisión. ¿La de la televisión? No, el de preguntas. Ah, sí, sí. El, ¿cómo se llama? Jopardy. Hoy ha salido en Jopardy. ¿Quién fue el que se quedó dormido sobre una piedra? Y el señor ha dicho, Jacob. Jacob. Que se quedó dormido sobre una piedra. Y cuando estaba durmiendo, dice que vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por allí subían y bajaban ángeles. La visión de Jacob, que es el primer Israel. A Jacob le cambiaron el nombre, y se le llamaron, lo llamó Israel. Y Jacob fue el primero que vio el cielo abierto, y los ángeles subir y bajar. Y ahora aquí a Natanael, Jesús le dice que tú has creído porque te vi debajo de la higuera. Yo te aseguro a Natanael, tú eres un verdadero israelita. Pues el primer israelita fue Jacob. Y el primer israelita fue un mentiroso que se negaba a creer. Se dedicaba a engañar a su hermano y a su padre y a su tío Labán. Jacob era famoso por sus mentiras. Y aquí a Natanael le dice, ese es un verdadero israelita en el cual no hay doblez ni engaño, que no es como aquel otro. Aquel Jacob era tramposo. Natanael era un hombre sincero. Era un verdadero israelita. Sería un buen israelita. Y Jacob había visto ángeles subir y bajar. Le dice, Y tú verás, le dice a Natanael, bueno, le dice en plural, seguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Que van a ser el nuevo Israel de Dios. El viejo Israel, Jacob, tuvo una visión que vio el cielo abierto, los ángeles. Ahora Jesús le promete a Natanael y ahora en plural a los cristianos que también si tienen fe verán el cielo abierto. Que verán que Jesús ha venido del cielo y nos trae todas las bendiciones y todo. Verán eso más tarde cuando vean el ministerio de Jesús. Y el primer israelita era un tramposo y dice Natanael, en este no hay doblez ni engaño. Es lo contrario del anterior. Pero también va a tener una visión porque somos el nuevo Israel y Dios repite las bendiciones del Antiguo Testamento. Así como el primer Israel vio los pies abiertos, también nosotros ahora somos el nuevo Israel y Dios nos revela a nosotros que Jesús ha venido del cielo. Bueno, esta vez estamos en la primera semana, ¿no? Que la primera semana es semejante a la última. Que la primera semana concluye con la promesa a Natanael que verá el cielo abierto y todo eso, que es un nuevo Israel. Y después, la última semana, es Tomás, que no quería creer porque si no veo y desde ahora vienen aventurados los que creen sin ver. Sin embargo, en la primera semana dice, verán muchas cosas, van a ver los cielos abiertos. Después de la resurrección no hay que estar buscando visiones. Ya tenemos el Evangelio para ver a Jesús. Y el que no ve a Jesús en el Evangelio o en la Eucaristía, que es parte del Evangelio, tomen y coman, hagan esto en memoria mía, no van a ver a Jesús. ¿Ok? Entonces vamos, pues, otra vez, al capítulo primero de San Juan. He saltado del primero al último día para que vieran la semejanza con la última semana. Que la primera semana concluye con la visión de Natanael que te vi debajo de la higuera. Le habla al corazón, te vi. Y a Tomás que te oí. Cuando tú decías que no voy a creer. Jesús, aunque estaba ausente de los dos, sabía lo que habían estado pensando y lo que habían dicho. ¿Ok? Y entonces, pues, vamos otra vez, pues, aquí al capítulo primero, versículo 19. es el comienzo de la semana. Dice, los judíos a Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era un bautista. y literalmente esta Biblia que tengo yo tiene mala traducción. Dice, él confesó rotundamente. ¿Cómo dice tu Biblia? Él confesó y no negó, confesó. ¿Ve? La Biblia de Jerusalén pone, él confesó, no negó y confesó. Confesó, no negó y confesó. ¿Cómo pone su Biblia? Igual. ¿Cómo igual? Él confesó y no negó. Esa es la traducción exacta del texto griego. ¿Puedo la Biblia que usted corrigió? Sí. En la mía dice, yo no soy el Mesías. No, no, pero antes de eso, él confesó, en la Biblia de América dice, él confesó rotundamente que no soy el Mesías. Pero el texto griego dice, confesó y no negó y confesó y dijo, yo no soy. En la mía de Jerusalén dice, confesó sin negarlo, sin negarlo. Sin negarlo, ve, el texto griego dice, literalmente, kay homologesen, kay ucar nésato, kay homologesen, y negó, y confesó, y no negó, y confesó. Lo repite. ¿Y por qué? Pues, en griego suena mal, y por eso, en español también, y lo traduce, y confesó rotundamente. Cuando cambias la traducción, si él lo puso así, por algo lo puso. ¿Por qué dice que confesó y no negó y confesó? Porque esos verbos van a aparecer después solamente dos veces en el Evangelio. Y la primera vez es que cuando Jesús abrió los ojos del ciego de nacimiento, ahí en el capítulo nueve de San Juan. Ok. El capítulo nueve, y después dice que en el versículo diecinueve, nueve, diecinueve, Juan nueve, diecinueve, estaban con el ciego y el ciego le responde. Dice que como no creían al ciego, llamaron a sus padres y les preguntaron a los padres, ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Ni sabemos quién le ha dado la vista. No sabemos nada. se hacen los tontos, ¿no? Pregúntenselo a él. Edad tiene para responder por sí mismo. Quiere decir que tenía ya trece años. claro, porque si le dicen ya es adulto ya, tiene ya trece años, no era un viejito. Y dice que, versículo 22, los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos que confesara en esa Biblia pone a todos que reconociera que era el Mesías. ¿Cómo pone tu Biblia? Claro, el versículo 22 repite el verbo confesar. No ves, ahí está lo malo, ves, que en griego usa el mismo verbo, que habían decidido expulsar de la sinagoga al que confesara que Jesús era el Mesías. Y al ciego lo expulsaron de la sinagoga, porque el ciego confesó que Jesús era el Mesías. ¿Ve? Así el ciego que es el cristiano a quien Jesús le abre los ojos confiesa a Jesús. Usa el verbo confesar. Y después San Juan el verbo negar lo usa muy bien, lo conocen ustedes de memoria. ¿No? en la pasión en el capítulo dieciocho a ver cómo han traducido en su Biblia. La negación de Pedro. La negación de Pedro. Dice que versículo diecisiete. La portera le preguntó a Pedro ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y Pedro le contestó no lo soy. ¿Cómo pone su Biblia ahí? No lo soy. No lo soy. Respondió. No respondió. Respondió. No ponen. Respondió. Confesó y no negó. Dijo no soy. Literalmente dice confesó y no negó. Que Pedro confesó. No. No. Que no. Dice que Pedro contestó y negó. Yo no soy. Contestó y negó. No. No. Pero no ponen contestó y no negó. Porque ve en el texto dice repite el verbo que Pedro no. Bueno. Esta muestra delante. No. En el versículo veinticinco la última negación versículo veinticinco diecisiete veinticinco Pedro lo negó diciendo ve ahí repite versículo veinticinco que Pedro negó diciendo aquí en español dice Pedro lo negó dice realmente dice Pedro negó diciendo Juan Bautista confesó no negó y confesó el ciego de nacimiento pues lo expulsaron de la sinagoga porque si confesaba que alguien era el Cristo y aquí le dice que Pedro negó diciendo Pedro negó a Jesús y que dijo no lo soy Juan Bautista dijo no lo soy y Pedro dijo no lo soy Pedro tenía que haber respondido como Jesús eres uno de los discípulos yo soy Jesús dice yo soy la luz del mundo yo soy esto todo lo que Jesús dice tenemos que repetirlo nosotros pues ya el problema viene que el primero que tenía que haber dicho yo soy era Pedro y dice que Pedro negó y dijo diciendo no lo soy no soy ego uc eimi yo no soy Jesús dice ego eimi Pedro dice ego uc eimi Juan Bautista dijo ego uc eimi yo no soy el Mesías San Juan repite las mismas palabras Juan Bautista confesó y no negó Juan Bautista es lo mismo que el ciego de nacimiento que confesó y lo expulsaron de la sinagoga es lo contrario de Pedro que negó y dijo no soy yo no soy San Juan repite los verbos Juan Bautista es el modelo de la testimonio de Jesús y no busca nada para sí mismo todo Jesús el ciego también fue modelo aunque lo expulsaron y los papás tenían miedo pero San Pedro negó a Jesús y en el Evangelio de San Juan la tragedia es que muchas veces los cristianos en vez de hablar como Pedro como Jesús hablamos como Pedro yo no soy no yo no me meto en eso porque oye y qué pensas tú de los que están cruzando el río ah yo no me meto en eso eso es política eso es justicia eso es caridad no yo no me meto yo no no soy de esos meterme en eso ves el negarse tenemos que hablar y ser como Jesús Juan Bautista confesó y no negó y confesó repite los verbos y dice esto no tiene sentido porque repite porque cuando se ese solamente van a aparecer dos veces para que no aparezca ay pues mira el ciego no si lo confesaba no llaman de sinagoga pues es uno que también confesó como Juan Bautista y Pedro negó es lo contrario de Juan Bautista que no negó Pedro es lo contrario está haciendo pues usando paralelos el ciego de nacimiento es modelo para los cristianos que dio testimonio San Pedro en sus negaciones es lo contrario San Pedro nos dio un mal ejemplo desde entonces a veces los papas pues cuando tenemos un papa bueno como el que tenemos ahora la gente lo ataca mucho porque está hablando como Jesús el papa y el mundo no quiere escuchar esas cosas ¿no? pero en fin Juan Bautista ya con eso nos quedamos aquí con ese 1.19 que los estudios empezaron y él confesó y no negó y confesó yo no soy el Mesías ego ukeimi ¿no? dice así yo no soy le preguntaron ¿eres tú Elías? y él respondió yo no soy Elías ego ukeimi y después le preguntaron ¿es el profeta? a la tercera dijo no si no entienden y fíjense después le preguntaron dice que había algunos que eran de los fariseos y entonces le preguntaron ¿qué tienes que decir de ti mismo? porque tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado y fíjense cómo respondió Jesús en el versículo 23 ¿cómo lo pone San Juan? porque el que está hablando es Juan Bautista y Juan Bautista dijo yo no soy yo no soy yo no soy y entonces él aplicándose las palabras del profeta Isaías se presentó así y aquí la traducción en esta Biblia que yo tengo está mal dice yo soy la voz del que clama en el desierto rectifiquen el camino del Señor ve dicen aquí él aplicándose las palabras del profeta Isaías dijo yo soy la voz del que clama en el desierto ¿cómo pone tu Biblia eso? versículo 23 uno que dice hijo yo soy no uno veintitrés uno veintitrés ¿sí? no el versículo entonces aplicándose Juan Bautista yo soy como dijo profeta Isaías uno veintitrés Juan de Juan uno veintitrés 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 ahí ves está mal traducido porque ve el texto griego dice así entonces él recontestó yo como dijo el profeta Isaías soy la voz del que clama en el desierto así lo pone el texto griego y eso es muy importante yo como dijo el profeta Isaías soy la voz del que clama en el desierto es lo que dice el texto griego aquí para que se entienda mejor ponen entonces aplicándose las palabras del profeta Isaías dijo yo soy la voz del que clama en el desierto lo dice lo dice diferente dice dijo él yo soy como dijo el profeta Isaías sí pero ves al revés al revés y aquí éramos al principio ¿por qué? porque no quieren traducir con el texto lo que dice el texto y para entender lo que dice San Juan no hay que cambiar el texto por eso el primer traductor es el primer traditor dicen en italiano el primer traidor es el primer traductor que traduce mal y es un traidor porque San Juan está evitando poner que Juan Bautista dijo yo soy la voz del que clama en el desierto dice le dijeron entonces tú ¿quién eres? dice yo como dijo el profeta Isaías soy la voz del que clama en el desierto no dice ego eimi efune yo soy la voz no yo como dijo el profeta Isaías soy la voz no quiere poner yo soy yo soy porque Jesús va a decir pues 17 veces yo soy yo soy la luz del mundo yo soy el pan de vida yo soy el buen pastor Jesús el que dice yo soy yo soy yo soy y fuera de Jesús el único que tenía que haber dicho yo soy era San Pedro tenía que haber dicho yo soy pero si hablas como Jesús te van a arrestar San Pedro tenía miedo a hablar como Jesús cuando dijeron este eres tú uno de sus discípulos él dijo yo no soy pero si él dijo he hablado como Jesús yo soy lo arrestan también a él y a los cristianos que hablan como Jesús los arrestan o los atacan pues hay muchos cristianos que no quieren hablar como Jesús y el Papa nos habla como Jesús y por eso lo atacan tanto bueno ya se nos acabó el tiempo lean el continúen con el capítulo primero ok de San Juan no estaba claro a ver si lo meditan y la semana que viene estará más claro ok vamos a verlo mejor pero ve el primer traductor es el primer traidor cuando cambian la traducción pues pierdes lo que decía el autor porque en San Juan solamente Jesús y el ciego de nacimiento dicen yo soy porque para San Juan el ciego de nacimiento es todos nosotros que venimos a este mundo ciegos y Jesús nos abre los ojos y de que decían es él no es él es él y es uno que se parece y él les decía ego eimi yo soy el ciego de nacimiento es el único que dice yo soy habla como Jesús porque todos somos ciegos de nacimiento que Jesús nos ha abierto los ojos tenemos que hablar como Jesús y entonces si somos como Jesús tenemos el mismo padre y la misma madre que Jesús y a ese ciego de nacimiento cuando llamaron a sus padres dijeron no pregúntenle a él no salga a defender a su hijo no se no se presentan como padres que se preocupen por su hijo porque ese ya es hijo de Dios como nosotros ve el evangelio de San Juan es muy profundo hay que vamos a seguir rezando y meditando ok le damos juntos el ave María gracias a todos ustedes Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre ruega por nosotros pecado ahora y en la hora de nuestra muerte amén que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciéndose de ustedes amén y cuando les he dado la bendición estaba pensando en lo que les he dicho de la transfiguración que vieron la gloria de Jesús y la gloria de Jesús está en la cruz y cada vez que hacemos la señal de la cruz pensamos que Jesús manifestó su amor y su gloria en la cruz el amor de Jesús la cruz ok gracias 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 Gracias.